De poder, más o menos, vivir a malvivir. Eh, pues... Pues prepárese, porque seguramente los siguientes precios se acumulan. Bueno, y qué divertirse, señora Ferrero, que le diga esto, eh, pero hay que divertirse un poco y dejar de... ¡Jardín, Jardín, Jardín! De... ¡Colepo! Malpensar por un rato, sí, no se va a ver el problema, pero al menos no estás fundamentalmente machacada. Ah, 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 disculpe, es que ha habido mucha información o no? No te preocupes, ahora vamos a la niña. Pero bueno, el último invito a café, eh. Ah, ha, 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 ha. Puto. ¡Gracias! 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 ¡總etro! ¡Oy! ¡Escúchame! Segurare con la cuerda ¡ Tower de Asi! Ramp 떠 ¡Así es la verdad! ¡Sí! 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 ¡Es segundaimdi! simula y prefiere es curioso que haya llegado yo primero no no es que chame pensé que venías detrás la agarre me quedé quieta y yo como bestia adelanta a ver si el certero nunca adelanto mientras que vosotros estabais yo ya estamos trácticamente aquí yo te vi chutar eh da y yo te vi pues te invito una cola porque me da bien que va cardino se van a saber donde que me da no creo que será boda de catherine ni de simula cardino no 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 afirmate bien que vamos a empujar gente una de serpiente eso está bien yo tengo 4 que buen chupito que podría hacer es perfecto para café pero pero seréis burros un condimental hombres y mata bacterias no y a ti también te mata desde luego lo que no te mata te hace más fuerte pero no sé no sé cada cual peor eh no me tiente hoy hoy no no pero hoy estoy como prefiero decir comentarios así antes que hacerlos hoy estoy esta existe esta existe pero bueno al menos un café no 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 sentís como muy observados así de repente si un poco por lo que nos movemos mira que lo diga yo es curioso pero me estoy incomodando hasta hecho vale te olvidas cambiarme de ropa que casualidad por dios díganos no voy a hacer que se pierda no sé la water es enorme es enorme hace poco descubrí que hay una puerta que se puede abrir y pensaba que no no la que está cerca de la stop que pasa una puerta que se conoce que se puede abrir wow no me digas tal 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 imagínese hasta cerrar ese puerto esa nos da la bienvenida voy a meter un estacazo cuando lleguemos a la nieve que no vas a querer hoy estoy lo suficiente desde este rato como para no ah que me voy a cambiar de verdad que ta 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 fue curioso tío ah que si ay las cuerdas se que da gusto arroz pero fue divertido no que estabamos tu ya habrías llegado suponía eh llegar no pero vi arroz cuando estaba por la yo a la altura de el puente en plan ya llegando a black water vi arrozgado al garzol me tiró un lazo supongo que pensaría que era yo no 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 lo más lo más raro fue que sí que iba a bajar lo de los cafés pero no no y ya está que asusto no va a hacer los brazos que tiene un puñetazo así que bueno pues perfecto estamos como para marchar pues aunque sigo diciendo lo mismo eso bueno ahora vuelvo voy a mirar a seguir así que es la casualidad de que en esta armería hay aceite y voy a comprar todo el aceite posible porque estará en el precio antiguo ah 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 perfecto ¿Puedes? ¿Van cómo se encuentra? Muy bien, hombre. ¿Que lo puedo llevar? Por casualidad, usted no será el único armero que tenga aceite para armas, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Porque creo que llevo todo con dado, pero... No, no, que aquí siempre va a encontrar lo que necesite, hombre. Acá tenemos todo. Ah, ¿cuánto está? Es que lo necesito. Están las armas de las últimas. Ah, por cierto, usted es... Rafael Fischer, el dueño de la armería de aquí. Ah, pues un placer. Entonces usted y yo teníamos que hablar. Soy el dueño de la mina de Anesbor. Ah, ¿qué tal, hombre? Un gusto conocerlo, que sí que Finn me había hablado de usted. Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy como para colgar soja. Para que se haga la idea. Hombre, un placer conocerlo. Sí, sí, que Finn me ha hablado mucho de usted, que lo estuvo ayudando. Está, está, está. Para que se haga la idea, eh... O jefatura del estado mete mano en la empresa. O voy a tener prácticamente esclavos en vez de trabajadores. No entiendo nada. Hombre, para lo que guste. Ya sabe, estamos por aquí. Ah, pues... lo dicho, necesitaría solo eso. No sé si lo tienen... ya directamente. Que sí, que sí, que ahí chequé en el mostrador. Ahí tiene ahí dentro. A la venta. Le compraron todo. No me jodas, en serio. Espere, espere, espere. ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos me puede dar? A ver... Checa. Se conoce que se están volviendo cotisiosos... Cotidi... ¿Cómo se dice? ¿Coticiados? Puede ser... sí, sí, sí. Para que se haga la idea... Y todas las de... A las de Saint-Denis, no tienen. A las del solo, tampoco tiene. No puede ser... No puede ser. No, no. Yo me querría pegar un tiro, de verdad. Tengo la pistola que está... A un tiro de... De prácticamente desmontarse solo. Gracias. Llevo 5 aceites para ofrecerle. Escúchame, viendo cómo está el condado últimamente, yo creo que se los compro ahí. Para que se hagan la idea llevo 5 horas desarmado. Hombre, no, no vean eso. He ido por todo condado. ¿Cuántos deberían? Serían 12 dólares con 50. Vale. Aquí tiene. ¿Y qué le iba a decir? Sobre el tema de la minería, más o menos... Voy a tratar de poner a la venta más aceite entonces. Sobre el tema de la minería, ¿saben más o menos cuánto...? Simplemente por apretar más las hojas. Ahora le explico lo de las hojas. A ver, que por lo que yo tenía entendido era... Lo que cobraban anteriormente era alrededor de... 0... 0... 0.65, 0.70 más o menos, pero nuevamente se ha bajado todo. Eh... Con la nueva empresa he decidido bajar un poco el precio y ahora es 0.6. 0.6. 0.6... Anda, hombre... ¿Sabe el alivio que me está transmitiendo escuchar esto? Eh... 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 Pues... Completo. No... Con razón no progresaba nunca. Ajá. A ver, que nosotros le habíamos hecho un encargo grande. ¿De cuánto podemos saber? Y... Eran... Eh... 300. 300 de... De los minerales de hierro. 300 es poquísimo. Y... Nunca ha llegado. 300 es poquísimo. Poquísimo. Semanalmente... Era poco y nunca llegó, imagínese. Para que se haga la idea, señor Fises. Eh... Actualmente, semanalmente, eh... Tengo... A... 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 Los Balboa. Tengo un pedito de 1500. Semanales. A... Señor... Escapuche. Son 1000 semanales. Y ahora tengo... Dos nuevos. Que son 500 y 500. Que lo hará. Bueno, tendría que... Charlar con usted. Uh-huh. Quizá... Mañana. Quizá mañana. Lo dejamos por mañana. Tengo que ir a hacer otras cosas. No se... No se preocupe. Por cierto, eh... Recuerde que los telegramas funcionan... En aquella mañana. Perfecto. Así que... Perfecto. Así que... Si me puede mandar una... Una carta... Bienvenido. Perfecto. Comprendo. Y... ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿Por dónde está usted? Generalmente. A ver... Normalmente... Si... Me encuentra... Eh... Imagínese... Aproximadamente... Ocho horas atrás. Directamente en la mina de... De... En la mina. Perfecto. Si... Son sobre estas horas. Dando vueltas. O en Blackwater. O Valentine. O Sandeni. Sandeni. Perfecto hombre. Seguramente... O... O Blackwater. O Valentine. Bien. Me dijo que... Eh... Por unidad. ¿Cuánto está vendiendo... Ahora el mineral? El mineral está ahora mismo a 0.6. 0.6. Ok. Porque... Si... Si que es cierto que... Lo hacía... A... 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 65. ¿Vale? A 0... 0.65. Si, si. Cuando era ya un cliente... Más o menos decente. Pero normalmente... Lo... Lo tenía a 0.7. O un poco más caro. Claro. Me entiendo. Me entiendo. La persona que me comunicó... El precio que estábamos viendo... Era el doble del permitido. Exactamente. En que era 0.8. Exactamente. Y yo cuando me enterré de eso... Es... Es justamente cuando dije... Pues... Pues para eso lo derrocamos... Y... Pongo yo a 0.6. Y... Y ya está. He hecho. Y es lo que hicimos. Eh... Bueno... Le deseo mucho éxito. Entonces, hombre. Que yo creo que... Bueno... Ya le estaba haciendo... Bastante bien, ¿no? Eh... Con la cantidad de trabajo. Eh... 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 Eh...